Música Familia, la miopía es común, pero es masiva. Y el Dr. Contum quiere darle algún tipo de orientación a la gente para que sepa cómo encontrar la miopía y darle seguimiento. No es solamente seguimiento, yo quiero hablar más de prevención. Prevención de miopía. Y cuando estamos hablando de prevención de miopía, estamos hablando de los niños. Ok, primero tenemos que hacer un chequeo, a ver si el niño necesita lente para ver bien. Pero el problema es que si estoy recetando lente hoy, seis meses regresan diciendo que los lentes ya no sirven. Yo voy a hacer una receta nueva y seis meses después ya las recetas no sirven. No es que nosotros estamos haciendo las cosas mal, es que el ojo está creciendo de una manera que cada seis meses el niño necesita más porque la miopía está avanzando demasiado rápido. ¿Y los niños? Sí, es una epidemia que está pasando. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos equipo y tratamiento que está aprobado de FDA para prevenir eso. Entonces, yo puedo recetar algo que va a guardar el niño con el mismo número. Lo que ustedes tienen que entender, si nosotros estamos subiendo las recetas, si empezamos las cuatro, las cinco, cuando el niño tiene 20 años, la receta va a tener un fondo de botella. ¡Ay, papá! Y eso se ve mal, pero la cosa más importante, con una receta tan fuerte, ya tenemos más riesgo de glaucoma, ya tenemos más riesgo de catarata, ya tenemos más riesgo de deprimiento de la retina. Entonces, si yo puedo guardar o mantener la miopía más bajito, es mucho mejor para los pacientes. Y esos niños, ¿de qué edad son, doctora? Yo habito de niños ya a los cuatro o cinco años, que es alta la receta. Sí, a veces los papás o los hermanos, poco genéticos, pero a veces no hay nadie en la familia que usa lente. ¿Qué puede decir? Algo está pasando tal vez en la vida del niño, muchas cosas de cerca, a veces muchos tal teléfono, tableta, mucho rato, causas que la miopía sube, sube, porque el ojo está desahirrando la madre de esta distancia, no está viendo el otro mundo.